Inventan un teléfono de última generación que cada usuario puede personalizar según sus preferencias, gustos y presupuesto. Esto es Tecnología en SunSong TV Noticias. Este proyecto conocido como PhoneVLux consiste en un smartphone con piezas intercambiables, como si se trataran de bloques de Lego repletos de alta tecnología, donde cada bloque representa una pieza específica de hardware, como la cámara, batería, conector USB o la memoria. Todos serían intercambiables y ajustables a cualquier parte del smartphone según le convenga al usuario. De esta manera, si se desea tener un procesador más rápido o una mejor cámara, simplemente se cambian las piezas y el teléfono se actualiza inmediatamente. Esto también aplica si ocurre un accidente y se tiene que cambiar una pieza dañada. Aunque parece que este proyecto lo tiene todo resuelto, déjale ir algunas variables, como es el caso de la personalización, ya que es prácticamente imposible que todos quieran el mismo teléfono, además de que las empresas tendrían que estar dispuestas a dejar sus propios conceptos para enfocarse únicamente al desarrollo de piezas por separado, lo que es una tarea compleja debido al gran apogeo que goza la industria del smartphone en la actualidad, donde las personas están dispuestas a pagar por dispositivos nuevos, aunque los que tienen continúen en perfecto estado. Es por ello que Hackens acudió a la plataforma de Cloud Speaking, Tunderclap, para promover el que más personas apoyen su idea y se genere así una pequeña oportunidad al demostrar que su producto tendría demanda. Hasta el momento ha logrado que más de 290.000 personas se unan a su mensaje.